En el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados se inauguró una muestra del artista Ricardo Carpani que exhibirá 16 obras hasta el 19 de octubre con entrada libre y gratuita. El diputado Rossi, junto con diputados del Frente para la Victoria, nos plantearon esta iniciativa, nos pareció que era una deuda que teníamos como Congreso de la Nación. Es un altísimo honor que la muestra Carpani, que la Fundación haya aceptado en la Casa del Pueblo, en el Congreso de la Nación poner en marcha esta muestra, porque lo que queremos es eso, que esto esté abierto al pueblo y a la gente. En estos años del gobierno de Néstor y Cristina, por fin nuevamente Carpani, su obra tiene la visibilidad que merecía. Fue olvidado durante muchos años y creo que esa es un poco una sanción que incluso el mundo del arte suele aplicar con la gente que tiene un ideal político y lo plasma a través del arte. Eso en la plástica es un caso muy extraño, la tarea militante y la tarea artística llevadas de la mano y con la solvencia con que lo hizo Ricardo, lo convierte en una figura ineludible. Cuando nosotros empezamos a militar, y hablo de nosotros porque muchos artistas plásticos también militamos en política, y en la década, a principios de los 70, la figura de Carpani era muy grande, era gigantesca, era para nosotros inalcanzable. Y entonces cuando teníamos que hacer algún afiche, algún volante, siempre tratábamos de poner algún contenido de su figuración. Y así es como fuimos aprendiendo. Después hicimos las escuelas de bellas artes y cada uno emprendió su camino. Pero ese aprendizaje, ese compromiso del arte con la política, está encarnado en Carpani sin duda. Y no hay otros artistas que lo hagan de esa manera. Tal vez el muralismo mexicano tiene varios ejemplos para dar, pero en la Argentina no lo hay. Y entonces creo que Carpani se alza así como un monumento solitario de una tarea y una forma ética de encarar el arte que todos todavía el día de hoy tenemos que sacar enseñanzas de eso. Fue casi increíble que no hubiera alguna reacción de alguien que había tenido tanta significación para la clase trabajadora en Argentina desde la óptica del arte. Pero bueno, ese era nuestro país también. Y hay gente que todavía prefiere correr el riesgo de que eso vuelva a ocurrir, a defendernos de antemano de eso, apoyando las cosas que hay que apoyar. En un momento de reivindicación de la política, nada mejor que reivindicar a un artista militante como Ricardo Carpani. También quiero decir que esto es una excusa para invitarlos a todos a un esfuerzo compartido con el impulso de Doris, que con su energía lo demostró claramente recién, que queremos que exista el Museo Carpani. Un lugar en donde... En donde las obras de Carpani puedan ser una especie de muestra permanente y tengan un lugar donde estar. Creo que es el mejor homenaje que le podemos hacer a Ricardo. Doris está impulsando todo esto, así que todos aquellos que quieran dar una mano y que quieran colaborar, en eso es en lo que estamos. Muchísimas gracias por venir a todos. Gracias. 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 Gracias.